Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Yo me presento, soy Alicia Migliaro. Y venimos, en nuestro caso, con una doble inserción, inserción en el programa Integral Metropolitano, particularmente en el núcleo de trabajo, ambiente y organizaciones sociales, y además en el programa POT, Psicología de las Organizaciones y el Trabajo. Es un gusto estar en estas jornadas, en esta celebración de los 30 años del programa. En esto, bueno, creo que es una característica que siempre ha tenido el programa, y por lo menos desde mi inserción en el programa, es esto de generar espacios para pensar. Más menos gente, más menos etapas distintas del año, de las planificaciones, pero siempre una capacidad de, bueno, de colocar algunas temáticas para pensar, ¿no? Inclusive en nuestras reuniones de equipo, allá, lejos de ese tiempo. En esta oportunidad, venimos a compartirles junto con Jorge una perspectiva. Estamos trabajando desde el programa Integral Metropolitano, y en particular esto que es una ponencia que vamos a estar compartiendo a principios de noviembre, en las jornadas de Economía Social de la Universidad de San Martín, que se llama ¿De qué trabajan? Les que no trabajan, Trabajo, Precariedad y Periferias Urbanas. Que escribimos en conjunto con otros dos compañeros y compañeras del programa, Saúl Cerrada y de ahí Parrilla, que van a llegar, pero por distintos motivos laborales, llegan un poco más tarde. Jorge, ¿no? Bueno, la propuesta desde el título es como una invitación a jugar un poquito, ¿no? Sabemos, desde las perspectivas que miramos el trabajo en la POD y en esta POD situada, que el trabajo no se remite solamente a su forma hegemónica actual, o sea, el empleo remunerado, sino que existen múltiples expresiones del trabajo. Y en las periferias urbanas, particularmente en la zona del PIM, bueno, se constatan, pero no solo en la periferia del área metropolitana este, sino en el oeste también, distintas formas de trabajo, distintas formas de generar ingresos, y formas de trabajo que no generan ingresos, pero que también son trabajo, que bueno, que sirven a esto, ¿no? De ampliar la mirada y no pensar solamente el trabajo en equivalencia a empleo. Que, digamos, aquí este colectivo lo tiene bastante presente, pero no es la perspectiva hegemónica, ¿no? Este se suele asimilar una cosa a la otra y es bastante más amplia. Y la constatación en territorio y en las distintas situaciones, bueno, lo demuestra con creces. Por ahí la propuesta esta de trabajar con... ¿De qué trabajan? Les que no trabajan, ¿no? Entre comillas. Bueno, primero que nada situar el programa integral metropolitano. Capaz ya hay varias personas de aquí que lo conocen, así que disculpen por reiterar esto, pero para quienes no lo conozcan o quienes miren esta presentación después, decirles que el programa integral metropolitano es un programa de la Universidad de la República, un programa central que depende del prorectorado de extensión, los programas integrales en realidad se proponen en la universidad desde el 2008 y actualmente tenemos dos programas integrales, uno es el PIM, que está hacia la zona noreste de Montevideo, el otro es el programa Apex Cerro, que está hacia el oeste, que en realidad el programa Apex Cerro ya existía desde antes, toma la forma de programa integral a partir del 2008. se está ahora discutiendo la creación de un programa en la cuenca de Casavalle, un tercer programa integral, y otro en el litoral este, en la zona de Paisandú, y en la proyección presupuestal, por lo menos, hay una previsión de crear más programas integrales. Los programas integrales son servicios universitarios que conjugan enseñanza, investigación, investigación, es decir, las tres funciones universitarias, en este caso en territorio, pueden ser programas integrales temáticos, que también hay una discusión sobre creación de programas integrales temáticos, concretamente en cárceles. En este caso, nosotros trabajamos la integralidad de funciones, de disciplinas y de saberes académicos, en un territorio concreto que va desde todo el municipio F de Montevideo y una parte de Canelones, que es el municipio de Barros Blancos, que es pegadito, bien área metropolitana. Para que se ubiquen, estamos sobre el eje 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8, porque arranca desde Flor de Maroñas, hasta Barros Blancos. Y hace 16 años que estamos allí en territorio. ¿Pasamos? Bueno, aquí los objetivos del PIM, esto de articular prácticas integrales en territorios, basados en problemas emergentes de la realidad concreta, favorecer la participación de diferentes actores sociales, buscar alternativas de solución de problemáticas en forma conjunta con organizaciones e instituciones de la zona, contribuir a la mejora de la calidad de vida de la comunidad involucrada y robustecer los vínculos entre universidad y comunidad. Un programa territorial concebido desde la integralidad. ¿Pasamos? Bueno, solo para que tengan referencia, el PIM se organiza en tres núcleos de trabajo, es decir, esta diversidad, o sea, dentro de la diversidad de cosas que suceden en territorio, el equipo docente del PIM, que somos 15, 14 actualmente, nos organizamos en tres núcleos, desde donde acumulamos temáticamente, hay un núcleo sobre educación y territorio, otro sobre territorio, comunidad y derechos colectivos, y el de trabajo, ambiente y organizaciones sociales, que es el que integramos nosotros, y bueno, ahí vienen un poco las líneas de trabajo, de trabajo con sindicalismo, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, soberanía alimentaria y agroecología, esto tiene bastante que ver porque era una zona de producción agropecuaria, y vamos a ver ahora que han pasado cosas, pero queda cierta memoria y vestigios, desarrollo y ambiente, porque es una zona que está asignada también por enclaves de desarrollo logístico, alcances y limitaciones del emprendedurismo, que es algo de lo que vamos a compartir acá, y esta línea de, bueno, de qué trabajan les que no trabajan. Para terminar con la presentación del PIM, tenemos básicamente tres formas de trabajar con los distintos servicios universitarios, por un lado son propuestas co-gestionadas entre el equipo del PIM y otro servicio universitario, esto que implica que nos involucramos activamente desde el PIM en el armado de ese dispositivo, propuesta donde el equipo del PIM realiza un acompañamiento pedagógico, pero en realidad la carga del dispositivo de enseñanza está en otro servicio universitario, llámese, no sé, facultad de medicina, va a ser una práctica en el PIM, bueno, nosotros hacemos un acompañamiento pedagógico al trabajo en territorio, aunque no trabajamos contenidos disciplinares específicos. Y por último, esto de participaciones puntuales, acompañamientos puntuales, en los que también colaboramos. Bueno, acá viene un poco lo que conversamos al comienzo, que es como la idea disparadora de esta presentación de hoy. Yo voy a dejar que de la perspectiva feminista hable Ali, y nada, señalar una característica del noreste de Montevideo, como zona periférica, si tomamos las nociones de centro y periferia, es una zona extremadamente compleja, donde coexisten emprendimientos productivos, comerciales y de servicios de última generación, como las zonas francas, pero no solamente, los polos logísticos de industrias como la química están allí, y no solamente, barrios residenciales privados, que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años, con, bueno, espacios de agricultura familiar y de microproductores, que vienen, no sé, deben tener 100 años en la zona, emprendimientos microfamiliares, y una amplia zona ocupada por segmentos de la población que se han visto vulnerados y expulsados de otras partes de la ciudad, y han ido a, han recalado allí, hoy por hoy, y hoy por hoy, pensando como en términos de estos dos o tres últimos años, hay asentamientos irregulares, canteguiriles, en pleno desarrollo y expansión en la zona, junto con la construcción de habitaciones, de soluciones habitacionales recientes, y con los desarrollos inmobiliarios de última generación, todo ello convive en el territorio donde se inserta el PIM. Bueno, y desde toda esta complejidad que plantea Jorge, desde el núcleo trabajamos con la idea de, bueno, de una noción de trabajo a raíz más marxiana, donde tomamos el trabajo como una práctica estructurante en lo personal y en lo social, donde también nos interesa mirar las particularidades que adquiere el trabajo en los contextos latinoamericanos, y particularmente en la fase actual, en la etapa actual del desarrollo del neoliberalismo, del cual todo esto que plantea Jorge son como grandes pinceladas, trabajamos una noción de perspectiva amplia de trabajo, como bien decía Jorge, donde el trabajo no se reduce solamente al empleo, y donde también hay otras vinculaciones con otras formas de actividades, algunas en conflicto con la legalidad que sucede en el territorio, que es desde ahí que estamos intentando mirar qué es el trabajo. Cuando tenemos esto de la perspectiva feminista, que me di cuenta que tiene un error ahí de tipeo, disculpen, en realidad no nos estamos refiriendo a que estamos haciendo una esencialización del trabajo de mujeres y disidencias, sino como ya planteamos cuando tuvimos el abordaje de POT y perspectiva feminista para quienes vienen siguiendo estos encuentros, lo que nos interesa acá es ver cómo los aportes de los feminismos amplían y heterogeneizan ese concepto de trabajo que resulta particularmente relevante para comprender las formas que adquiere el trabajo en contextos periféricos, donde la centralidad del empleo empieza a perderse, no porque se avance a esas formas más justas de trabajo, precisamente por todo lo contrario, porque en realidad lo que hay es una descomposición de esa matriz, de esa trama de relaciones y lo que encontramos también es esa descomposición en el medio de un contexto sumamente desigual. Entonces, no sé si se logran significar o probablemente también conozcan lo barroco de esta situación, de la falta de empleo, de la imposibilidad del acceso al empleo al lado o a muy pocos metros de zonas donde se produce empleo de punta y de calidad. Entonces, eso genera, o sea, creemos que nos pone en el debate como universitarias, como en tanto de poder aportar alguna mirada que tienda como a poder captar la agudeza de estos fenómenos, y ahí esto que venimos, que repetimos, el espacio de la periferia del noreste, voy a hablar del noreste de Montevideo porque es donde estamos incertas, no es la única, pero el espacio de la periferia del noreste de Montevideo no es un territorio pobre, es un territorio desigual, es profundamente desigual, son unos territorios donde se produce, tenemos enclaves como por ejemplo esto de las zonas francas, de las 12 zonas francas que hay operativas en Uruguay en este momento dos están en el noreste, o sea, es un número alto que es Zona América y Parque de las Ciencias y se produce, ¿no? Se produce un tipo de empleo, ahí hay una política específica de empleo porque las zonas francas también son una política específica de empleo, ahora es un tipo de política de empleo que no está destinada a quienes habitan en el territorio que no acceden a ese tipo de empleo, de calidad, ¿no? Y ahí también nos resulta, jugando con esto de traer categorías desde los feminismos para mirar y para comprender esa realidad, la noción de implicación de opresiones que venimos trabajando y que hemos aprendido y profundizado con aquí la compañera que también, Noelia Correa, con la que también hemos sabido pensar estas cosas en conjunto, nos resulta realmente muy fértil, ¿no? Creemos que tiene mucho para aportar, para comprender qué es lo que está sucediendo. ¿Vamos? Dale. ¿El día lo pasamos? ¿El anterior no lo pasamos? Ah, ¿el anterior? Son tres por... No, lo que veníamos diciendo, ¿no? Este... Sí. Las periferias, estas, o este territorio del PIM, si lo pensamos como periferia en un sentido, digamos, del sentido común, valga la redundancia, se ve sobre todo por esta devastación del modelo, ¿no? esta dificultad para el acceso a determinados bienes y servicios para una parte importante de la población, conviviendo con Zona América, donde de repente adentro de Zona América hay hasta gimnasios, bares, zonas de juego, canchas para jugar. Supuestamente hay una especie de mundo feliz ahí adentro, que después no es tan feliz porque en realidad el 90% de las personas entran, cumplen un horario y se van, pero es una supuesta, un supuesto mundo feliz conviviendo con poblaciones que de repente tienen dificultades en el acceso al agua corriente, al saneamiento, a los servicios básicos como el transporte, en fin. No, yo iba a traer la imagen que además lo vemos cuando nos bajamos y pasamos frente a Zona América de las cortadoras de pasto robot que van cortando el pasto solo o los monopatines eléctricos donde los trabajadores y trabajadoras se mueven dentro de Zona América en los monopatines, se ven las canchas de deporte, todo eso se ve desde la ruta, es un punto donde esas desigualdades, esas diferencias se ven, se ven en la parada de Omnius, uno se sube en Omnius para esos lados y ya sabes quién va a Zona América, quién va a Facultad Veterinaria, quién es del barrio, esas cosas se perciben todo. Bueno, Facultad Veterinaria también participa un poco en esta cuestión de que se vean como esos fuertes contrastes, porque también Facultad Veterinaria tiene una población que está sobre todo de martes a jueves, el jueves de tarde, viernes de temprano se están yendo para sus, no todos, pero muchos se van, Facultad Veterinaria queda despoblada el viernes y vuelven el lunes a la tarde porque en general no viven allí. Bueno, compartiendo un poco algunos datos, a nosotros nos interesa particularmente el municipio F, pero dividimos los municipios en céntricos y periféricos y una cuestión a conversar sobre estos datos que están, este cuadro está construido en base a los datos que publicó el INE, hay discusión, creo que ustedes lo saben pero está bueno traerlo, tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Administración a través de su instituto, Dani debe ser mejor, del Instituto de Economía y el Instituto Cuesta Duarte por su lado, cuestiona un cambio de metodología que hubo en este último censo para construir los indicadores de empleo, desempleo, formalidad, informalidad que de acuerdo a los cuestionamientos que plantea por lo menos el Cuesta Duarte si se hubieran mantenido los indicadores con los que se venía trabajando, la tasa de ocupación sería menor y la desocupación sería mayor y la tasa de ocupación también sería menor. Pero bueno, aquí nos manejamos con los que publicó el INE, sí queríamos traer esto que estos datos están en disputa, se decía en otro momento, me acuerdo, son datos en disputa, pero sí asumiendo que son los datos del INE, se ve claramente que por ejemplo en los municipios el A es el de la Ciudad Vieja, el F es el donde estamos Ciudad Vieja y Cerro es básicamente el A, el G es Colón, básicamente Colón, Sallago, Peñarol, el D Casa Valle y el F bueno, la zona del municipio F, Barros Blancos, en fin, no, la zona nuestra, perdón, pero bueno, vemos ahí como el índice de la tasa de desempleo está cerca del 10% y la de informalidad en el entorno del 20%, con la excepción del municipio G, que la tasa de informalidad parece sensiblemente más baja, y en los municipios céntricos las tasas de desempleo de informalidad bajan sensiblemente. Esto aún con estos datos en disputa, ¿no? Es posible que sea más o que sean otros datos. Nada, una foto de cómo se distribuye el empleo, el desempleo, la informalidad y esto de la informalidad tiene mucho que ver con las formas que fuimos observando de de subsistencia y de generar ingresos o de trabajar aún no generando ingresos de las y los habitantes del territorio que estamos observando. Bueno, ahí abonando esta duda sobre los datos que planteaba Jorge, vieron que estábamos tomando para el cuadro anterior datos del INE de mayo-junio y estos son de marzo donde hay una apertura de los datos y vieron que en los anteriores la media desempleo era 7,7 y en marzo era 9. Hay una diferencia. Pero bueno, son los datos que tenemos. Lo que queremos traer acá es tomando la apertura de los datos que el último registro encontramos fue de marzo vemos que el desempleo estaba en 9 mientras que la media de desempleo en general para Uruguay es de 9 para mujeres o sea, cuando se hace la apertura por sexos es de 10,2 o sea, es mayor y a su vez para personas de ascendencia afro es 13,2 lo que traemos con estos datos no tenemos una no permite como están construidos los datos justamente intersectar estos sesgos pero bueno podemos empezar a sacar algunas conclusiones que además coinciden plenamente con lo que nosotros vemos en territorio que quiénes son las más afectadas y qué características físicas tienen inclusive después vamos a ver algunas cuestiones más de rango etario también pero bueno a su vez también otro dato como para seguir haciendo otra pincelada que es un gran porcentaje un significativo porcentaje de la población del municipio F un 14,2% vive en asentamientos y además esto es un fenómeno en expansión nos pasa frecuentemente de ver y enterarnos de que se están armando asentamientos nuevos de que se están reproduciendo asentamientos en muchos casos son las propias ya como segunda generación de asentamientos es decir hijos e hijas que ocupan tierra o empiezan a reproducir expandir ese asentamiento ya como con un con un nuevo nombre pero eso se ve y ahí también bueno intentando generar un estado del arte o bailarnos de algunas referencias para pensar un libro que utilizamos referenciamos y recomendamos para quienes estén interesados en estas temáticas es este detrás de la línea de pobreza de Filardo y Merklen que desde un abordaje cualitativo en este caso una gran conclusión que plantean es esto bueno la periferia en las áreas urbanas de Montevideo no solo tiene en términos materiales sino también en términos de exclusión social y de falta de redes de apoyo y esto ellos lo encuentran viendo bueno cómo se dan algunas o cómo grandes temas sociales se producen y reproducen en las periferias por ejemplo la educación el trabajo la salud la vivienda y bueno y por último esto que bueno la informalidad y la violencia económica son características predominantes que refuerzan la necesidad de pensar cómo se da el concepto de trabajo en las realidades cotidianas de las periferias urbanas y aquí si bien estamos hablando de violencia económica también quiero hacer un parate y hablar de un fenómeno que está creciendo y creciendo cada vez más que es la violencia en los barrios la violencia en los territorios asociado también en muchos casos a el tráfico o el microtráfico y los ordenamientos territoriales habitacionales y de vida cotidiana que se están organizando en torno a la distribución consumo de sustancias y ahí siempre es un punto muy tenso porque no nuestra perspectiva no es reforzar ningún tipo de estigmatización para eso está la prensa si ustedes googlean datos o cualquier cosa de alguno de estos barrios que componen el municipio de Efe Flor de Maroña Bella Italia etcétera les van a saltar por todos lados noticias que van a reafirmar esa estigmatización lo traemos desde la preocupación de algo que es que son fenómenos que sabemos que están empezando a recrudecerse y a generar efectos en la vida cotidiana de las personas como la posibilidad de circular de acceder a la educación de llevar a los niños y niñas a las escuelas de acceder a un centro de salud está sucediendo y está bueno poder considerarlo también cómo afecta esto en relación al trabajo y a la posibilidad de desarrollar el trabajo ¿vos? ¿sí? bueno acá lo que tenemos son algunos datos a partir de una caracterización socioproductiva que hicimos en el PIM en dos periodos muy distintos uno fue en el 2008 cuando recién se instalaba el programa y otro fue en el 2022 con metodologías bastante similares ¿no? de caracterización solamente del territorio del municipio F cuáles eran los enclaves socioproductivos en un principio el núcleo de trabajo tenía una mirada más sobre lo productivo después viró un poco más hacia en un giro digamos conceptual hacia el trabajo como tal y el trabajo no solamente vinculado a la producción pero en en la comparación de estos dos mapeos arrojan algunos datos que creemos que son interesantes ¿no? por un lado una significativa disminución del suelo rural productivo ¿no? esto tiene que ver con las categorizaciones de uso del suelo que nos han resultado sumamente interesantes para pensar qué pasa sobre ese suelo ¿no? vieron que en los ordenamientos territoriales los usos que tiene el suelo permite o delimita el tipo de actividades que se pueden realizar y los valores y los valores ha habido toda una situación de especulación inmobiliaria fuertísima en esto de en algún momento hay suelos que se compraron como suelo rural productivo o improductivo en cualquiera de las dos uno es más barato que el otro y luego se construyen mejoras sobre esos suelos dejan de ser suelo rural productivo o improductivo pasan a ser suburbano urbano y el valor se dispara este ahí ha habido todo un juego de de especulación inmobiliaria muy interesante la compra del suelo supuestamente rural en su momento para luego venderlo como suburbano o urbano y bueno con 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 ganancias millonarias lo mismo en relación al suelo natural esta es una zona que tiene todos los bañados de carrasco adentro y esa es una zona sobre sobre la cual sobre todo el fenómeno de los barrios privados se ha expandido entonces eso también genera genera impactos y bueno y en términos así esta reducción de ese uso de suelo rural por un lado en sus distintas acepciones rural productivo sin uso aparente natural etcétera lo que vemos es como una expansión de esa malla urbana sobre el suelo rural principalmente vinculado a las zonas francas a zona américa como un dinamizador inmobiliario en la zona y a estos enclaves logísticos que se ven por todo el eje sobre todo de camino maldonado hacia ruta 8 de grandes galpones de logística es la prioridad de la zona bueno acá datos de los que un poco de los que grafican lo que ya le veníamos diciendo y y bueno y ante esta situación de que es lo que está vamos a ver si podemos recordar un poco todo esto está pasando con el suelo todo esto está pasando a nivel productivo además tenemos esto una gran cantidad de la población que vive en asentamientos una gran cantidad de la población que se reproduce en esos asentamientos y una gran cantidad de la población que no es considerada como trabajadores y trabajadoras que cuando pensamos en sobre todo en la pobreza cuando pensamos en la pobreza en la periferia muchas veces las abordamos como sujetos sujetas que viven en determinado territorio y tienen determinadas características pero ¿qué pensamos esas personas en términos de trabajo? ¿qué hacen de sus vidas? ¿cómo subsisten? ¿qué estrategias desarrollan y cómo hacen para sobrevivir? entonces acá es donde viene esta pregunta que nos hacemos por estrategias personales familiares comunitarias que se despliegan en los territorios para sostener la vida que quedan por fuera de esos indicadores de actividad y empleo y donde se amalgama muchas veces formas hibridas de supervivencia entonces ahí la pregunta esta que mencionamos bastante bueno ¿de qué trabajan en los que no trabajan? vamos un poquito con eso bueno intentando conversar sobre las formas que asume estas formas de generación de ingresos de trabajo de este de los de quienes están en situación de desempleo encontramos el fenómeno del emprendedurismo y sobre todo un tipo de emprendedurismo que vamos a caracterizar como forzado es gente que que no es que tengan vocación de emprendedores y tienen un capital para invertir en un negocio de gente que que dada la situación de falta de oportunidades y de perspectivas laborales se rebusca se busca la manera de producir algo algún bien o servicio para ofrecer a veces en la comunidad en el barrio en la zona y otras veces bueno salir a hacerlo extra zona ahí se articulan muchas cosas también porque de repente hay programas del municipio para apoyar a estos emprendedores emprendedoras de repente aparecen organizaciones de la sociedad civil que ante la situación de falta de espacios concretos para poder desarrollar algunas cuestiones facilitan el espacio y se generan puntos de encuentro y se empieza a armar una trama de gente que está produciendo bienes o servicios para ofrecer a otros como forma de subsistencia que nosotros seguimos entendiendo que de alguna manera es forzado porque son personas que si pudieran elegir entre hacer eso o tener un empleo formal remunerado en situación de dependencia elegirían seguramente la opción B porque tampoco estamos hablando de ingresos significativos están en la zona de la subsistencia esa trama de organizaciones políticas públicas de segundo o tercer orden en esto de que no son del gobierno nacional capaz que no son de la intendencia pero de repente si las las desarrolla y las articula el municipio más actores sociales como muchas veces iglesias sobre todo evangélicas en territorio termina armando una trama y una red que durante la pandemia incluso con soporte técnico desde el PIM creó un dispositivo que se llamó emprendiendo desde el barrio trabajando desde el barrio que eran los emprendedores del barrio ofreciendo en un sitio una página todos sus servicios como una especie de esfuerzo colectivo para mejorar la oferta como una vitrina en la web para para poner allí a la venta servicios y bienes una situación que si se cuenta digamos de una manera ingenua uno podría decir que lindo como la gente se autoorganiza para bueno pero esa visión un poco ingenua de que lindo como la gente se autoorganiza esconde unas situaciones de vulneración de cruce de opresiones muy complicado si capaz que ahí para para ver en realidad en primer lugar plantear que esto del emprendedurismo es algo que nosotros nos encontramos en el barrio no es una política que nosotros promovemos tampoco tenemos esas características pero bueno como política de estamos hablando un poco de cuáles son las políticas de promoción de empleo la política de promoción de empleo para las personas que habitan en la zona del municipio de EFE están pasando fuertemente por el emprendedurismo es decir por la promoción de emprendimientos individuales tanto a nivel gubernamental o a nivel de municipios y de otros actores involucrados entonces bueno pulularon los cursos de capacitación no sé en carpintería en cocina en panadería en un montón de oficios de distinta índole y lo que nosotros veíamos es que generalmente el cuello de botella de esos tipos de emprendimientos es la comercialización la venta y el sostenimiento de ese servicio a largo plazo ¿por qué? porque están en un territorio donde la circulación la posibilidad de acceso es bastante restringida entonces ahí han habido distintas políticas ¿no? no sé la intendencia empezó a organizar las ferias de emprendedores y tiene una estrategia de llevar emprendedores hace la feria de emprendedores del municipio pero lleva emprendedores de otros municipios ahí pero eso supone y acá nos empezamos como a meter un poco más a darle forma a estos emprendimientos supone que la mayoría de estos emprendimientos en realidad están llevados adelante de manera muy precaria ¿no? entonces ahí esta plataforma trabajando desde el barrio que fue dinamizada por el PIN junto con Facultad de Ingeniería es una página web a la que ustedes pueden acceder donde lo que se buscaba era ofertar productos bienes y servicios para promoverlo desde el barrio ahí hay un montón de emprendedores de un montón de emprendimientos que se fueron anotando que no tienen en sí mismo un fin asociativo y esto lo traigo porque nos había llegado la idea de que había preocupación por lo cooperativo y lo asociativo y acá nos vamos a empezar a meter un poco en tema en este caso trabajando en el barrio es eso es una vidriera como decía Jorge una vitrina una vidriera no plantea en sí mismo un fin asociativo aunque ya es hay un grado de asociatividad en juntarse para promocionarse esta plataforma fue teniendo pospandemia muchos emprendimientos cayeron porque no se pudieron sostener en el tiempo porque de repente habían hecho una inversión inicial que no podían recuperar porque tuvieron acceso a otro tipo de empleos porque los índices de empleo en pandemia obviamente subieron y después hubo otras ofertas de empleo en muchos casos hubo una opción por el empleo remunerado en términos más de asalariamiento y el año pasado se hizo un relevamiento de esa plataforma trabajando desde el barrio y de los 45 emprendimientos aproximadamente que siguen vigentes miren estos datos un 85% de los emprendimientos se están llevados adelante por mujeres y miren los datos de edad del corte etario el 43% de esos emprendimientos son personas entre 31 y 45 años y el 47 son personas entre 47 y 60 es decir que nuevamente si juntamos esta apertura de datos podemos pensar que básicamente son mujeres y mujeres de edad media y avanzada que están llevando adelante estos emprendimientos mujeres que en general tienen alta carga de cuidados de tareas de cuidado está y esto lo contrastamos con los datos cualitativos está lleno de familias extendidas de abuelas criando nietos nietas sobrinos sobrinas haciéndose cargo de situaciones de sostenimiento de la vida general y a su vez desarrollando emprendimientos entonces vuelvo al ejemplo de lo que implica salir un día para dejar la casa dejar el barrio para salir un día a hacer feria en una localidad lejana imagínense todo lo que hay que dejar armado imagínense la situación de todo lo que hay que dejar organizado y imagínense con lo que me encuentro cuando llego si dejé a los gurises solos durante 12 horas a 8 chiquilines solos solo imagínense o sea estamos pensando por donde pasan también estas dificultades y algo como a complementar en esta perspectiva de las como de las dificultades o del lado oscuro del emprendedurismo tiene que ver con un poco una dimensión regional que tienen estas políticas de emprendedurismo estos ensayos de financiar emprendimientos personales a través de préstamos accesibles o incluso con aportes del Estado directamente para que determinadas iniciativas se concreten bueno ha pasado en América Latina hay un ejemplo paradigmático que es en algunas regiones de Chile estas políticas financiaban por ejemplo la construcción de hornos para la fabricación de pan porque en algún momento parecía que hacer pan casero y salirlo a vender con la canastita era algo muy lindo y redituable y eso fue así hasta que se llenó de gente haciendo pan en sus hornos que habían sido financiados por algún programa que a su vez estaba financiado por el BID o por el Banco Mundial a través de los enclaves territoriales que se encargaban de ejecutarlos entonces esto que traía Alicia por ejemplo de la falta de perspectiva de lo que puede significar para una persona que vive en Bella Italia una mujer de 47 años que tiene a su cuidado dos, tres, cuatro nietos más algún sobrino etcétera irse a una feria de emprendedores que se yo no sé en el Parque Rodó da cuenta entre otras cosas de estas situaciones de desconocimiento de lo que pasa concretamente en el territorio y de esa cuestión como de de importar modelos en algún momento en algún lugar suponemos no hay evidencia pero suponemos que en algún momento en algún lugar habrá funcionado esto de financiar o empujar darle empujoncitos como dicen en economía algunas de estas iniciativas para que andaran pero bueno nosotros nos encontramos con una realidad de que como decía Alicia llega a un punto en todos producen algo pero ¿y cómo los comercializan? ¿dónde? si a su vez este el barrio está verdaderamente dañado en su trama material bueno y acá para no abrirles más y para abrir un poco al diálogo viene otra otra de las aristas de problema nosotros no no estamos pensando estas cuestiones en abstracto estamos pensando en territorio entonces tenemos también para que volví al anterior un poquito tenemos un dilema lo que llamamos este dilema de la perspectiva universitaria situada que lo hemos conversado bastante con compañeras de la unidad de extensión de ciencias económicas por ejemplo con toda la perspectiva del apoyo a emprendimientos pero nosotros no estamos diciendo que no haya que trabajar con estos emprendimientos porque nos encontramos en esa tensión de no podemos ir a decirle a la gente che en esto que estás trabajando no sirve para nada porque tampoco es desde ahí que nosotros estamos parando nos estamos parando desde qué manera podemos producir conocimiento general con una perspectiva académica y política que nos permita comprender dónde están recalando estas políticas de empleo y sobre todo qué es lo que se puede hacer y por dónde pasaría la posibilidad de fortalecimiento de este tipo de alternativas porque fundamentalmente lo que nos interesa es la generación de esas alternativas y ahí esta categoría bueno emprendedores forzados que es una categoría de la CEPAL de bueno que la diferencia entre emprendedores forzados y emprendedores por oportunidad el emprendedismo por oportunidad básicamente es aquel que aquellas personas que con un capital financiero, económico sobre todo financiero y cultural eligen el emprender como una alternativa a otros tipos de inserciones laborales y el forzado básicamente es aquel que tiene que salir a vender algo para comer nosotros nos planteamos como este tránsito este acompañamiento ese emprendedurismo forzado pueda transitar hacia otras formas asociativas que permitan que estas iniciativas estos emprendimientos subsistan en el tiempo inclusive generando algunas redes de intercooperación y ahí un poco la distinción entre en año sobre todo en el segundo gobierno entre el primero y el segundo gobierno del ciclo progresista hubo un fuerte impulso hacia cooperativas hacia la formación de cooperativas de cooperativas sociales y ahí se da una promoción que también tuvo sus luces y sus sombras no todo es sencillo lo que sí es interesante de ver es como la política pública cambia de un intento de que la gente se organice para producir su propio trabajo a fomentar que las personas produzcan su propio trabajo hay una suerte de individualización de esa temática nosotros creemos que sigue siendo necesario acompañar y transitar hacia esos procesos que caminen hacia lo asociativo que no necesariamente es la forma cooperativa porque en muchos casos la cooperativa es un horizonte también muy lejano porque sostener una cooperativa requiere también esfuerzos económicos requiere también una proyección en el tiempo requiere un nivel de organización grupal colectiva que no siempre es necesaria pero supone esto una permanencia y una proyección en el tiempo eso a veces no es posible entonces hay otras formas que en algunos casos hay experiencias para que no vean que no todo es tan terrible hay experiencias muy ricas en territorio como por ejemplo el Centro Juvenil de Bella Italia que a su alrededor ha formado a partir de las de las ollas de todo lo que sucede con la pandemia con las ollas populares y bueno y de todas de empezar como a trabajar estas ideas de emprendimientos aislados a generar redes de cooperación entre los emprendimientos entre sí y de aprovechar o poder generar algunas líneas de capacitación pero trabajarlas en conjunto entonces se están generando hay una cooperativa construida a partir de la fogonera donde de alguna manera hay algunas cuestiones de la gestión de sus emprendimientos que se pueden hacer en conjunto emprendimientos diversos desde cocina hasta panadería carpintería etcétera y bueno y creemos que ese tipo de alternativas son interesantes como para pensar para acompañar para ver de qué manera podemos pasar de la individualización de la problemática hacia generar formas asociativas que también promuevan esta dimensión acá también del desarrollo local o de los circuitos cortos de comercialización del comprar o sea de consumir las cosas que se producen en el propio barrio de romper un poco con la centralidad de dónde se producen los bienes y los servicios pero bueno son todos factores que entendemos que son necesarios problematizar y poner en juego para poder generar un acompañamiento y una perspectiva de inserción universitaria crítica y comprometida a su vez y ahora sí bueno nada un cierre sí plantearles que estas reflexiones son eso son reflexiones nosotros estamos generando acá la posibilidad de a partir del trabajo más cotidiano acompañamiento de lo que devuelven también los el trabajo con estudiantes que muchos y muchas van a hacer prácticas hacia allí y trabajan en conjunto con nosotras bueno como esto nos permite hacer como este pequeño parate para pensar y por lo menos plantearnos algunas líneas críticas que esperemos que bueno que puedan abonar futuras líneas de trabajo en investigación en extensión y bueno y abrirnos al diálogo por ahí bueno y ahora no sé abrimos a la conversación usen micrófono sobre todo para la grabación y para quienes están en en el zoom escucha bien por el micrófono aquí no no sé Dani puede decir si lo escucha ¿se escucha bien Dani? ahí se escucha sí perfecto bueno si dejás de oír nos decís ahí va sí primero felicitar a los ponentes muy interesante además está interesantísima todas las tensiones que expusieron es tal cual lo vivimos de este otro lado acá en economía en esta labor coincidimos en un 100% en un montón de las cosas que plantearon muchas veces se confunde política social con política productiva y no tiene nada que ver un tipo de emprendimiento con otro quería avisar que no me voy a poder quedar porque tenía una reunión a las 3 y justo me llegó esta invitación pero quería oírlos y bueno también compensar con ustedes porque bueno hay como distintos escenarios para poder actuar esto que se estaba hablando desde lo pequeño es hermoso o la economía descalza hay como algunos planteos en términos de lo que es caminar hacia lo asociativo nuestra nuestra actividad en hace ya como 10 años evaluando los proyectos asociativos no fue muy alentadora en términos de nuestra capacidad y competencia como uruguayos para trabajar de esa manera entonces ahí también hay un problema que es cultural que que es que es fuerte pero bueno a pesar que no me iba porque no estuviera entretenido sino que bueno tenía otra reunión prevista seguimos ya se quedamos en contacto también por para hacer una pregunta e invitación en realidad uno si obviamente que ustedes presentan este dilema planteado no para la para la no sé cómo es la presión digamos pero para la intervención universitaria para la participación allí entonces sí obviamente que ustedes han estado trabajando en cómo superar esta situación dilemática y cuáles son eventuales perspectivas que ustedes tengan planteados para profundizar en eso y otro en el grupo de Podio Gobierno Organizacional el miércoles pasado una de las cosas que estuvimos analizando analizando no es que estuvimos analizando estuvimos planteándonos que sería bueno consultarles a ustedes y ver por ejemplo cuál cuál es el lugar de los proyectos cooperativos en la zona que que bueno que yo cumpliendo con los deberes que me plantearon los estudiantes los trasladé y ustedes dijeron bueno sí sí es pertinente considerar algunos algunos puntos y veo que ustedes lo abordaron entonces también pero también invitando a a que quizá las estudiantes o los estudiantes pueden agregar algunos otros elementos pero bueno cómo superar estas situaciones dilemáticas y y las posibilidades de los proyectos cooperativos es algo que me interesa ustedes quieren agregar algo así después nosotros hablamos ahí vamos no buenísimo felicitar a las compañeras Alicia y a Jorge por la presentación buenísimo el panorama que brindan en relación a esta zona que que donde se inserta el PIM y nada preguntarles es un poco que han mostrado como un como una un panorama de la realidad de esta de esta región completa interesante y preguntarles cómo ustedes están trabajando ¿no? en qué en qué proyectos o cómo abordan estos estas cuestiones con la población estaría bueno como que aún conocer un poco más de eso capaz que vamos contestando un poco estas dos y después abrimos otro poquito más al intercambio porque si no yo en la cuarta me olvidó de lo que dijo el primero no a ver con relación a la perspectiva de los emprendimientos cooperativos o o de la del diseño de estrategias de asociativas con perfil cooperativo es verdad lo que decía Dani que hemos tenido sobre todo durante los primeros dos gobiernos del ciclo progresista como múltiples experiencias en relación al impulso del cooperativismo sobre todo con las cooperativas de producción cooperativas de trabajo y cooperativas sociales porque existieron tres formas cooperativas de producción que podía ser por ejemplo en vidrio cuando se cooperativizó cooperativas de trabajo que eso transforma son como las que están allá en el PIN brindando el servicio y cooperativas sociales que surgieron muy vinculadas al Mides que eran cooperativas para brindar salidas laborales específicas rápidas no pero como muy focalizadas en población muy vulnerada que tengan la particularidad de que en las cooperativas sociales la gente ganaba el salario mínimo nacional en las cooperativas de trabajo ya la cuestión era distinta podían ganar más según como acordaran proveer servicios o productos y en las cooperativas de producción de en vidrio esa competencia del mercado si bien es cierto que ahí ha pasado todo en Uruguay está la experiencia cooperativa de Fugman y de FECOBI que siendo distintas y de las de las cooperativas de vivienda sindical pero me voy a tener un momento en Fugman particularmente este que han generado respuestas habitacionales para bueno miles de familias y son la respuesta habitación la respuesta concreta a un problema muy sentido en Uruguay este más eficiente que hay o sea la población de segmentos de ingresos medios y bajos si no accede a la vivienda por el método cooperativo o va a pagar alquiler toda la vida o o no sé qué o terminará este agrandando un un este un asentamiento y en el territorio del PIN hay cooperativas de vivienda y hay cooperativas de vivienda en lugares donde antes había asentamientos irregulares ha habido una transformación del espacio del suelo y del territorio en ese sentido evaluada por muchos lugares positiva ¿no? gente viviendo en mejores condiciones con mejores accesos a determinadas condiciones de vida con un aprendizaje de la convivencia que es sumamente interesante como dato anecdótico en el seminario Alicia organizó el año pasado ¿no? y el otro un seminario de formación abierto al público vinculado al trabajo y a las tensiones y desafíos contemporáneos y el alumno estrella fue un vecino cooperativista o sea la persona que fue a los nueve encuentros fue un vecino cooperativista de la zona que todos los viernes ¿no? una vez al mes todos los viernes del mes estaba allí en el seminario participando en fin nada es una muestra nada más pero da cuenta de algunas posibilidades y finalmente de la misma manera que los emprendimientos cooperativos de trabajo o de producción son difíciles yo creo que si a cualquiera de nosotros nos dan a manejar una empresa capitalista clásica yo por lo menos creo que la fundo a los tres días creo pero no tengo experiencia anterior en haber manejado ni tengo una formación para y bueno algo de eso también pasa con el cooperativismo ¿no? como dicen los cooperativistas no se nace siendo cooperativista se construye es una construcción y bueno no es lo que prima en este momento ¿no? Bueno sobre la perspectiva del cooperativismo primero que nada felicito celebro la pregunta y el cuestionamiento y les invito a que podamos pensarlo también en conjunto ¿no? acá no hay ninguna perspectiva cerrada yo Jorge les dio la pincelada que es real hay muchas cooperativas de vivienda hay cooperativas de trabajo también es verdad que en este momento el mundo y la institucionalidad cooperativa está enfrentando también algunas tensiones y algunas problemáticas yo me voy a remitir también para intentar responderles esto porque no es que en este momento desde el Núcleo de Trabajo estemos trabajando directamente con cooperativas de trabajo aunque por eso digo insisto le celebro la la pregunta y les devuelvo que les invito que si quieren es algo a lo que podríamos pensar en una perspectiva de trabajo en conjunto sí para responderle me voy a remitir a algo de mi experiencia personal sobre todo en el ámbito rural yo trabajo más que nada en temas rurales y en particular lo que a mí me generó digamos trabajando en políticas públicas para la ruralidad para sectores vulnerables postergados de la ruralidad el cooperativismo y el asiativismo aparecía siempre en esa misma época y periodo de gobierno de los primeros años del ciclo progresista como una alternativa para que bueno se organizaran las personas y salieran de una situación vulnerable y ahí yo lo que me encontré como en ese momento trabajando como efectora de política pública era una gran debilidad en el acompañamiento porque no se nace siendo cooperativista ni nacemos aprende a trabajar en conjunto y esa debilidad en el acompañamiento muchas veces se traducía en una grupalización de la problemática y yo acá soy bastante me suelo pelear discutir bastante con las perspectivas más grupalistas para afrontar estas problemáticas porque creo que es necesaria una mirada de la organización y de la organización del trabajo para pensar qué pasa en las grupalidades cooperativas yo soy media crítica con tratar de importar algunos modelos que a veces están muy implementados como bueno siempre hay un líder siempre hay un chivo expiatorio siempre hay conflictividad en la grupalidad bueno bien yo no digo no tomar eso en cuenta pero cómo estas grupalidades cooperativas están o asociativas están cruzadas por políticas públicas que además también plantean determinadas les dan determinado formato y cómo además estas grupalidades están tratando de resolver tema básico como es la generación de trabajo y el sustento entonces ahí pasan otras cosas que yo creo que es necesario integrar y eso es lo que permite pensar un poco para mí el pasaje entre el emprendedurismo y el asociativismo poder empezar a pensar esas cosas poder empezar a pensar cómo podemos promover canales o formas para que las personas puedan encontrarse trabajar entre sí podamos aprender a trabajar de forma coordinada porque de alguna manera una empresa cooperativa lo que hace es toda la componente de gestión que generalmente una empresa tradicional la realizan digamos el staff que organiza esa empresa de alguna manera la tiene que absorber y distribuir esas tareas esas funciones entre sus integrantes ¿no? entonces bueno a eso también se aprende y eso también hay que fomentarlo y trabajarlo y yo creo que es posible pero creo que es necesario tener ahí una mirada con el foco puesto en ese acompañamiento y sobre todo insisto con esto de los colectivos vulnerados vulnerables y vulnerados porque estamos como digo en términos la política pública le está pidiendo muchísimo realmente le está pidiendo muchísimo yo voy a volver al ejemplo de la abuela cuidando porque es real ¿no? porque tiene tiene cara tiene cuerpo la tensión las angustias de tener que también obviamente las alegrías por algún lado transita la vida pero el tener que llevar adelante una familia y el no tener ingresos y que la alternativa sea bueno pero generate tu trabajo y empezá a hacer no sé colitas de pelo para vender en la feria está buenísimo sí bárbaro pero estamos recargando a una persona que ya está recargada y que sus posibilidades de mantenerse en el tiempo sí hace que sea difícil y en muchos casos pasa que las trayectorias laborales esto es otra cosa que yo creo que acá es sumamente interesante si miramos esto de trayectorias laborales ¿no? que sería por otra línea muy linda de investigación para poder desarrollar si lo miramos de trayectorias laborales la vinculación con el empleo formal no está anulada muchas veces es discontinua que son cosas distintas entonces un emprendimiento muchas veces se corta porque hay una posibilidad de un acceso a un trabajo formal el tema de ese trabajo formal también es permanente o no o cómo sostienen el tiempo porque después ese trabajo formal o más o menos formal se corta bueno es muy difícil volver a montar un empleo y ahí la mirada en trayectorias nos da creo otras claves y ahí tanto un poco de integrar lo que decía Silvia bueno ¿cómo trabajamos? tenemos muchas formas distintas de trabajar en muchos casos articulando con la función de enseñanza de distintos servicios lo de micro CSA es un ejemplo clarísimo con el que venimos trabajando hace años y articulamos con prácticas de estudiantes pero también acá hay una invitación muy grande para pensar en conjunto para que cuando pensamos trabajo podamos incluir estas perspectivas también del trabajo en las periferias y podamos entrar a pensar en términos de qué hacemos como universidad en estos contextos es una invitación a pensar en conjunto en líneas de investigación es una invitación a que pensemos proyectos de extensión es una invitación a que estudiantes piensen sus trabajos finales de grado por ejemplo es una invitación a que habitemos estos espacios como espacios de producción de conocimiento también como espacios donde la universidad también está incerta y donde debe estar incerta también y que algunas preguntas toman otros colores en territorio y surgen preguntas que capaz que en otros lugares no entonces también es una invitación a que esas fronteras sean también porosas Hola muchas gracias la verdad que es bárbaro disculpen estoy un poco disfónica en realidad yo les quería preguntar o empezar a discutir algo de lo que tomaste a partir de la pregunta de Silvia que era y de lo que dijeron cuando presentaron las características o algunas de las características de la zona que se parece mucho a otras a otras zonas aunque difiere muchísimo de otras zonas estoy pensando en Casa Valle pero la pregunta apunta a algo así como cómo se están moviendo digamos estos ejes del trabajo en la universidad como todo estoy pensando por ejemplo en algo que hablamos alguna vez de en esta eventual creación de un de un polo digamos territorial en Casa Valle donde la idea era que los previos polos territoriales Apex PIM pudieran aportar en organización o en difusión de determinadas ideas etcétera entonces la pregunta sería algo así como estaría aislado el territorio en términos universitarios para trabajar o qué se está haciendo o qué desde la experiencia de ustedes de 16 años más el Apex pero en el caso de ustedes de 16 años ¿cómo la ven para compartir tienen lugar o no para compartir la experiencia etcétera ¿no? o sea ¿cómo va dando vueltas cómo se va creando determinados devenires dentro de la universidad actualmente ¿no? Gracias Muchas gracias por la exposición hago bueno muchas conexiones con lo que plantearon y me gustaría retomar en particular dos que son preocupaciones que estamos teniendo en particular con un equipo con un núcleo interdisciplinario que abordamos y acompañamos un colectivo que se llama ni todo está perdido situación de calle personas de situación de calle y ahí quería mencionar dos cosas por un lado esta tensión o este pedido desmedido que muchas veces existe desde las políticas públicas en los procesos cooperativos para determinadas poblaciones y por otro lado también la tensión desde la extensión universitaria en algunas experiencias entonces en relación a lo primero claro es fuerte es tal cual lo que ustedes plantean muchas veces se generan se proponen exigencias desde las políticas públicas para los procesos de determinadas experiencias sean cooperativas sociales que después transiten hacia cooperativas de trabajo u otro tipo de experiencias pero claro pasa que también hay que contemplar un montón de otras situaciones para sostener eso y en lo que refiere a una experiencia en particular que estamos acompañando es una cooperativa social que tiene un convenio con el municipio B para el mantenimiento de baños públicos la cooperativa es una cooperativa de NITEP del colectivo que les mencionaba es bueno NITEP es el primer colectivo de personas en situación de calle y la cooperativa es la primera cooperativa integrada por personas en situación de calle lo cual es algo importante y relevante en relación a logros del colectivo por un lado eso y que el colectivo lo ve como logro ahora el tránsito y la experiencia de ser cooperativa bueno ahí es donde surge toda la problematización entre las exigencias que hay entre cumplir realmente con el trabajo con las pautas planteadas en el trabajo o sea tener que coordinar para tener reuniones de la asamblea de la cooperativa los domingos porque después los otros días se está trabajando y claro y en la idea bueno qué herramientas existen para sostener esto incluso a nivel de NITEP como ya se tenía experiencias previas de este tipo de de trabajos por convenio con el municipio y también con la intendencia para el mantenimiento de baños públicos ya se sabía y había un acumulado a nivel del colectivo que dijo bueno cuando hagamos la cooperativa para desarrollar directamente el convenio porque no querían tener organizaciones intermedias necesitamos le llaman una línea roja una línea roja es un sostén técnico que además está presupuestado también en lo que es la cooperativa justamente para poder atender determinadas situaciones que atraviesan y para por ende poder sostener el trabajo entonces bueno esto me hace mucho sentido esta problematización porque es algo que también estamos viendo en el trabajo con personas en situación de calle en el acompañamiento que estamos realizando el segundo punto que quería mencionar es este dilema y esta tensión y que creo que la habitamos y que transitamos en este dilema y esta tensión que es justamente que bueno nos podemos parar desde la extensión crítica desde la metodología feminista y nos movemos digamos con estas claves a nivel metodológico a nivel de posicionamiento pero claro eso también puede significar que estemos acompañando procesos que son contrataciones sumamente precarias que son bueno formas de trabajo en malas condiciones con estas exigencias las políticas públicas que planteaba y entonces ahí entramos en tensión también pero el tema es que hacemos porque necesariamente toca acompañar y ahí es donde entra también el posicionamiento nuestro y lo que se puede aportar desde la universidad primero para ir acompañando y segundo para ir también problematizando muchas de estas cosas porque sin duda que habitamos estas tensiones y que bueno que es todo un desafío también y que la respuesta no es abrirse de eso no es abrirse sino que es bueno acompañar y problematizar y también ir viendo que otras propuestas pueden generarse me generas una cuestión problematizar la propia política pública también porque ahí vos hablabas de Jorge de políticas de primer orden segundo orden pero ciertamente son de cero orden quiero decir que estas políticas son todas importadas vienen de organismos internacionales surgen como compromisos de los de las entidades multilaterales etcétera entonces esto y vienen con determinadas lógicas entonces me acuerdo una vez que estábamos trabajando con mujeres también rurales que hacían sus emprendimientos y y empieza había un malestar ahí en el grupo entonces también hay una ronda grande había y entonces empiezan a conversar sus cosas y en una se nos da por preguntar porque está y cómo resuelven el tema comercial porque todas hacían cosas divinas y ahí se hizo un silencio y y se terminó la intervención digamos y y entonces como nada como todas estas políticas de emprendimiento de repente está como focalizado en el individuo que aprenda que se arme su su kiosquito pero la resolución comercial no está pero también por otro lado pienso claro en toda esta esta cuestión del emprendedurismo ¿no? y en es como paradójico ¿no? porque por un lado este también se 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 ubica el tema ahí del ¿qué tipo de empleos podrían tener con las con las posibilidades que tiene la población de estos territorios también ¿no? entonces ciertamente que la calidad de los empleos que hay en zona américa no van a ser como decía Salicia ¿no? entonces y por otro lado también una cuestión autónoma este puede ser interesante ¿verdad? en esto en en la medida que 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 se produzca lo asociativo lo cooperativo como ustedes planteaban eh nada eso se me me despertaste lo que vos decías no sé no sé si alguien más quiere decir algo si no vamos conversando un poquito bueno saludamos a Saúl Cerrada mi compañero Saúl Cerrada del PIM que es uno de los coautores de este documento y de la presentación yo quería decir algo sobre qué era ah sí relacionado con lo que planteaba Alicia y con lo que venía trayendo este también Noelia y enganchando también ahora con lo que planteaba Silvia la la cuestión del acompañamiento y el rol que podría jugar este los programas de la universidad en territorio porque claro en la experiencia en el relato de la experiencia que vos traías Silvia se ve como claramente cómo pensar determinadas partes del proceso puede ser clave vos traías el ejemplo de bueno se pensó todo el proceso la producción la distribución la venta no o sea había y yo ahora recordaba un proceso que viví muy de cerca que fue en la intendencia de Montevideo cuando en un momento había cuida parques cuida plazas que eran cómo era que trabajaban no me acuerdo cómo trabajaban pero en un momento esos cuida parques cuida plazas pasaron a estar bajo la forma de cooperativas de sociales o de trabajo que contrataban directamente con la intendencia y la idea está buenísima pero si no hay unos procesos de formación de acompañamiento y de capacitación muy fuerte pasa que la cooperativa recibe el pago correspondiente a tres meses por adelantado y es un lío para personas trabajadores que han estado muy vulnerados con trayectorias educativas totalmente quebradas fracturadas que de repente a un colectivo así se le adelante el pago de tres meses de salario funcionamiento herramientas etcétera es un problema en sí mismo si no hay un acompañamiento en administración en fin ¿no? y no lo había pasaba esto otro que desde digamos el organismo contratante era lógico porque decíamos nosotros trabajamos así a las cooperativas les adelantamos el equivalente a tres meses y ellos se administran está bien pero armaste la cooperativa en un proceso bastante rápido y de repente les estás entregando una cantidad de plata que puede ser más un problema para esa cooperativa ¿no? que una que una solución ahí puede estar entre otros este el rol de la universidad en territorio ¿no? este acompañando no voy a decir que se dé administración directamente o sí habría que hablar con Lani pero este también problematizando o pensando los procesos a través de los cuales se hacen efectivas algunas acciones voy a empezar de atrás para adelante las intervenciones lo que decía Silvia me hizo pensar cuando se instala Zona América en la zona y aparte ahí hay un estudio una investigación muy importante que es la de Alfredo Falero que es sociólogo que fue su tesis doctoral todo el proceso de instalación de Zona América publicada por la universidad que recomendamos su lectura Zona América como modelo de negocio ¿no? se instala también con una promesa de oferta de empleo de derrame ¿no? de oferta de empleo en puestos menos calificados para el barrio para la zona es decir había una promesa de bueno los puestos de servicio de limpieza vigilancia etcétera van a ser cubiertos con las personas de la zona cosa que no sucede pero para nada ¿no? porque en realidad esos quienes ocupan esos puestos incluso vienen de otras zonas me parece que eso está bueno recordarlo y está bueno tenerlo en cuenta para ver cómo juegan qué es lo que hacen las empresas también o dónde vienen las promesas de empleo de dónde pensamos que pueden venir ¿no? y a dónde pensamos que este y después en lo otro que decía Silvia también me hacía pensar que bueno que ahí es en ese problema de la comercialización que yo lo comparto plenamente lo he vivido en un montón de emprendimientos que siempre es lo complejo lo difícil que parece que lo que hay que hacer es producir bueno producimos pero no comercializamos y yo creo que ahí hay un sesgo ideológico que es que seguimos confiando en la mano invisible del Estado del mercado perdón 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 bueno seguimos confiando en que ahí el mercado se autorregula y que si yo soy buena produciendo insisto colitas de pelo voy a ser buena vendiéndolas no sé y probablemente yo que nací en otro barrio que tengo otras redes y otro capital cultural distinto capaz que sí si me pongo a vender comitas de pelo no sé mis amigas hasta por darme una mano me compran ¿no? pero qué capacidad tienen si lo pensamos eso en capital cultural simbólico digamos de cómo se trasunda también en posibilidades de acceso económico y ahí hay un cuello de botella con el emprendedurismo y es necesario pensarlo después en esto que decía Noe que me gustó se toca acompañar sí toca acompañar elegimos acompañar y acá hay una dimensión universitaria del acompañamiento el acompañamiento universitario desde una política de extensión y en este caso de un programa integral no es solamente no es un acompañamiento o sea es un acompañamiento de poner el cuerpo y estar con los colectivos pero también esto es acompañamiento pensar es acompañamiento producir conocimiento es acompañamiento ¿no? socializar ese conocimiento con los y las estudiantes en procesos de cursos de aula es acompañar también yo creo que ahí hay una dimensión de que a veces tendemos a pensar que el acompañamiento es solamente estar o quiero enfatizar eso ¿no? es solamente estar con y estar con es una parte del acompañamiento ahora somos esto es un acompañamiento desde la extensión universitaria de la integralidad de funciones en la universidad entonces eso también es una parte fundante hacer de esto un problema convertir esto en problemas en problemas conceptuales abordar ¿no? problemas que podamos abordar desde distintas disciplinas y saberes universitarios es parte de ese acompañamiento bien bien que lo dijiste muy bien perfecto voy a intentar venir no sé voy a dar lo que pueda pero me parece que acá ahí hay una esa dimensión también la tenemos que poner a jugar y ahí trato voy haciendo como una conexión arborescente pero trato de ir hacia lo que planteaba Mariana sí yo creo nosotros como me confieso una enamorada de los programas integrales así que quien me conoce ya lo saben creo que es una herramienta súper potente de la universidad que creo que tiene como todo una relativa novedad porque 15, 16 años en una institución es muy poco tiempo es mucho en nuestros transiciones vitales pero es muy poco tiempo en una institución para eso les cuento nosotros todavía nos sigue pasando que en algunos casos cuando nosotros tenemos en el PIM un mecanismo que hacemos acuerdos de trabajo con servicios universitarios y es un acuerdo de un servicio universitario con otro muchas veces nos pasa que cuando lo presentamos en una facultad de X lo mandan a cooperación institucional como si fuéramos otra cosa distinta como si no fuéramos la universidad yo creo que ahí hay un problema también de la propia universidad cómo piensa sus estructuras para justamente favorecer este tipo de conexiones porque yo intentando o sea sí estamos en un momento político de apertura hacia pensar programas integrales yo creo que es un momento también de reflexionar sobre qué tipo de programas integrales queremos y qué implican los programas integrales porque vuelvo a insistir con esto acompañar y estar en territorio no es flotar en territorio no es ir dos o tres veces a territorio y ver mira sí acá acá hay un asentamiento acá no implica otro tipo de procesos que son de largo plazo que son de largo aliento y que tienen sus luces y sus sombras también entonces yo creo que ahí es necesario pensar si nosotros pensamos que los programas integrales solamente están en territorio creo que ahí es como si les arcenáramos la dimensión universitaria me parece que ahí perdemos le chupaste la potencia digamos y me parece que insisto de nuevo porque qué es lo que nos diferenciaría entonces de otro tipo de efector de políticas de otro nosotros no somos efectores de políticas públicas pero qué nos diferenciaría de efectores de políticas públicas bueno justamente es esta dimensión entonces este ida y vuelta esto de tornar poroso no solo el territorio sino también la universidad me parece que es nuestro cometido y es lo que bueno a mí en lo particular me sigue convocando de este tipo de propuestas entonces sí creo que es eso compartir experiencias pero total y creo que al revés tensar esas experiencias es lo que deberíamos hacer si hay más preguntas por ahí y en esta en esta en esta conversación que estamos teniendo no mencionamos no sé por qué si es por por falta de desarrollo teórico o porque lo tenemos tan naturalizado que ni lo pensamos el fenómeno organizativo de trabajo de producción y de cuidados que significan por ejemplo las ollas populares que han sido un estructurador y organizador social cultural barrial clave bueno ni que hablar que durante la pandemia pero que que siguen este en el territorio del PIN siguen funcionando ollas populares y merenderos eso eso como como un organizador importantísimo del trabajo bueno de qué trabajan de qué no trabajan bueno entre otras cosas se organizan para para comer para alimentarse y tener una alimentación balanceada incluso rica en nutrientes en vitaminas y no no caer en en los circuitos de comida chatarra todo el tiempo eso por un lado luego pensando en en que un fenómeno que se expresa en estos territorios y que se expresa de una manera interesante es como el retiro de determinadas de determinados dispositivos que existieron de políticas públicas como los OCAD las mesas de esto las los nodos que siguen existiendo pero son mucho menos potentes y algunos directamente se han este desarticulado ha hecho que aparezcan en escena otras este organizaciones que ya estaban pero que ahora aparecen con mucha más fuerza como por ejemplo las iglesias evangélicas en la la experiencia de la de la cocina cooperativa que se estaba armando en en Vella Italia este varias de las que lideraban el empuje eran pastoras no no digo que esté bien o que esté mal digo que como se nota que se retiran algunos agentes y aparecen otros a tomar esos esos espacios y bueno para yo por lo menos para no le dar más nada como un efecto de lo que es la participación de la universidad de los programas integrales en estos territorios recuerdo un una feria que se hizo sobre fines del año pasado en Villa García este hay hay eventos donde de repente se articula la universidad en ese caso era sobre todo facultad de artes con con la parte de cerámica y los de música con actores del barrio que estaban ahí vendiendo sus productos con organizaciones sociales del barrio que fueron a aprovechar el espacio para para plantear sus sus demandas o sus programas y y como ahí en determinado momento se arma algo que es sumamente potente que produce culturalmente otras cosas y le da vida y color y empuje a una zona de la ciudad que es es importante tenerla presente no es una zona densamente poblada y y bueno muchas veces olvidada y marginada del circuito cultural y social y no es y no hay más y no hay más café Bueno, muchas gracias